Imaginándote, metiéndome de todo Preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Mezclando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brille el oro En la noche joro Pero tú no me haces coro A cien por ahí te adoro Ey, 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 ey Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea pobre por bichón Jalarte pa'l pelo Despeinarte todo Después te doy chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichón Los polvos contigo ma' son especial edition Te lo juro estoy quitado hace tiempo, no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' freñarte Ey, comiéndome las luces y todos los pares Viendo whisky, fumando hogares Ey, tirando celulares Ey, depresivo el care Ey, buscando una shorty Shorty, que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey, no hay una que a ti se compare No, 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 no Ey, me ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario ¡Se ac душa! She acómala el cuerpo ya no sea Que application es quien me ride Para él, cuba la pena Te agua creer Gracias.